2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Para iniciar nuestro tema quiero que prestes mucha atención a la siguiente explicación Propiedades de la División Una de las propiedades de la división es la propiedad fundamental Esta propiedad nos ayuda a determinar si una división es exacta o una división es inexacta División exacta Una división es exacta cuando el resto es cero y el dividendo es igual al divisor por el cociente Pasemos al siguiente ejemplo Maite tiene 15 mandarinas y debe repartirlas en cantidades iguales en tres canastas Procedemos a repartir Una mandarina, dos, tres Nuevamente, una, dos, tres Otra vez, una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Y así repartimos todas las mandarinas en las tres canastas y observamos que en cada canasta hay cinco mandarinas Pasemos a la operacionalización Teníamos 15 mandarinas y la dividimos en tres canastas y pudimos evidenciar que en cada canasta hay cinco mandarinas Ahora comprobamos con la multiplicación Cinco por tres es igual a quince Este producto lo voy a restar con el dividendo Y digo quince menos quince es igual a cero Sé que esta división es exacta porque mi residuo es igual a cero División inexacta Una división es inexacta cuando el resto es diferente a cero Y el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto Pasemos a resolver el siguiente problema El payaso Pipo tiene nueve pelotas y las regaló a dos niños en partes iguales ¿Cuántas pelotas tiene cada niño? Ahora pasemos a repartir de manera equitativa Una, dos Una, dos Una, dos Una, dos Como podemos ver de manera equitativa cada niño tiene cuatro pelotas Y me sobra una pelota Pasemos a la operacionalización Tenía nueve pelotas, las dividí entre dos niños Y como pudimos ver cada niño tiene cuatro pelotas Ahora comprobamos con la multiplicación Cuatro por dos es igual a ocho Este producto lo voy a restar al dividendo Y digo nueve menos ocho es igual a uno El residuo me indica la cantidad que me sobra Y no puedo dividir en partes iguales Y en este caso, como veremos, hay una pelota que me sobra Y decimos que es una división inexacta Porque el resto es diferente a cero Y en este caso es uno Muy bien, queridos niños Llegó la hora de que practiquemos las divisiones Ejercicio número uno Voy a identificar si mi división es una división exacta O una división inexacta Para ello voy a buscar un número que multiplicado por tres me dé quince Y para eso voy a repasar mis tablas de multiplicar Tres por uno es igual a tres Tres por dos es igual a seis Tres por tres es igual a nueve Tres por cuatro es igual a doce Tres por cinco es igual a quince Entonces, ¿qué número multiplicado por tres me va a dar quince? Exacto, es el número cinco Y colocamos en nuestro cociente Y decimos cinco por tres es igual a quince Y ese producto lo restaremos al dividendo Resto, quince menos quince Y el resultado será cero Y como te explicaba Es una división exacta Porque su residuo es igual a cero Entonces, coloco una equis En división exacta Porque es una división exacta Pasemos al ejercicio número dos Tengo el siguiente número Veintidós dividido entre cuatro Para ello, también voy a buscar un número Que multiplicado por cuatro Me dé veintidós o aproximado Multiplico Cuatro por uno es igual a cuatro Cuatro por dos Es igual a ocho Cuatro por tres Es igual a doce Cuatro por cuatro Es igual a dieciséis Cuatro por cinco Es igual a veinte Fíjense, ya me estoy aproximando Voy a buscar otro número Cuatro por seis Es igual a veinticuatro Pero fíjense Si yo multiplico por seis Me va a salir veinticuatro Y se pasa Y no voy a poder restarle al veintidós Entonces voy a elegir El número que más se aproxime En este caso sería veinte Y multiplico Cinco por cuatro Es igual a veinte Y el producto de esta multiplicación Lo voy a restar al dividendo Resto Resto primero unidades Dos menos cero es igual a dos Dos menos dos es igual a cero ¿Qué será? ¿Una división exacta o una división inexacta? Exacto es una división inexacta Porque el residuo es diferente a cero En este ejercicio es igual a dos Entonces coloco la cruz Donde nos indica que es una división inexacta Paso al siguiente ejercicio Tengo treinta y ocho Dividido entre cinco Voy a buscar un número que multiplicado por cinco me dé treinta y ocho Cinco por uno Es igual a cinco Cinco por dos Es igual a diez Cinco por tres Es igual a quince Cinco por cuatro Es igual a veinte Cinco por cinco Es igual a veinticinco No me alcanzo el espacio Así que voy a continuar aquí Cinco por seis Es igual a treinta Ya me estoy aproximando casi al treinta y ocho Sigo con mis multiplicaciones Cinco por siete Es igual a treinta y cinco Cinco por ocho Es igual a cuarenta Uy ya me pasé Entonces voy a elegir la multiplicación que más se aproxima Que en este caso es cinco por siete Entonces coloco el siete en el cociente Y multiplico Cinco por siete Cinco por siete es igual a treinta y cinco Procedo a restar este producto con el dividendo Ocho menos cinco es igual a tres Tres menos tres es igual a cero Esta división es una división inexacta Porque tenemos un residuo de tres Y es diferente al cero Entonces niños Les invito a que realicen los ejercicios Del texto de aprendizaje del Ministerio de Educación Y conmigo será hasta la próxima clase 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación Protege los árboles Son los pulmones del planeta Educación para proteger la vida Cuidemos el medio ambiente 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación 2021